Este domingo 6 de diciembre en Madrid es el día señalado, es una jornada que puede marcar un antes y un después en la vida del rey Felipe y paralizar su mundo. Todo comenzó a Tejers cuando el joven Pablo Urdangarín, sobrino del rey Felipe, fue distinguidos entre la multitud de pasajeros y llegó a Madrid. De acuerdo a lo confirmado a Vanitatis por testigos presenciales, el sobrino del rey Felipe celebra su cumpleaños este domingo y, a pesar de los pesares, quiso festejar con sus más cercanos. Lo que no esperaba el rey Felipe es que todos los Urdangarín eligieran el Palacio de la Zarzuela como el destino más probable, según las fuentes. Este domingo puede producirse un hecho sin antecedentes en los últimos años para el rey Felipe, se trata del regreso a su lado de su hermana la infanta Cristina. Pero Cristina, la madre de Pablo, no estará solo tranquilos, no es que Iñaki dará el presente en Zarzuela sino que también se espera el regreso de la reina Sofía al palacio. La madre del rey Felipe recibirá a la infanta Cristina, quien viajará con Irene, la princesa rebelde y junto a Juan, quien estudia relaciones internacionales. Pero no es todo, la infanta Elena y sus hijos, Felipe y Victoria, son algunas de las visitas obligadas de los jóvenes. Se reunirá la familia del rey Felipe casi completa. ¿Estarán presentes el monarca, Leticia y las niñas? Habrá una sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!